No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tras una lograda y sentida investigación, una escritora vallense presentará un libro en donde describe el pasado y el presente de esos inmensos galpones. Hoy convertidos en un cúmulo de escombros con historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de Canal 9 Noticias en este día miércoles ventoso una vez más en la ciudad de Bahía Blanca con 25 grados 5 décimas de temperatura. Les presentamos otros temas que vamos a desarrollar en esta edición. Dos años sin agua, airado reclamo de vecinos del barrio 1810 que desde hace dos años piden por el servicio de agua potable en el barrio. Ayer se manifestaron en las calles del sector, hoy lo hicieron en el consejo del liberante. Límites dudosos, el caso de un hombre que golpeó a varios chicos en un pijama party que se hacía en su casa, abrió una discusión necesaria sobre los límites de los chicos y los padres. ¿Hasta dónde la violencia sirve para educar? Mamá angustia, desesperado pedido de una madre para que la justicia interne a su hijo rehén de las drogas y el delito. La misma mujer años atrás sufrió la pérdida de otro hijo en un crimen. Otra vez regional, a más de un año del conflictivo cambio por el cual se bajó de categoría a la FIP bayense, Ricardo Echegaray dio marcha atrás y firmó el acta por la cual se restablece la categoría regional al organismo. ¡Gracias!